En la línea aérea que mejor conoce Chile, les invitamos a conocer las últimas cinco canciones finalistas. La próxima canción representa la tercera región, Atacama, con sus provincias de Copiapó, Chañaral y Huasco. Título del tema, Náufrago de Amor, del autor Richard Grenet, músico y guitarrista nacido en Chañaral, ex integrante de Los Grillos y La Sombra, conocidos conjuntos regionales. La interpretación está a cargo del grupo Madrigal, Francisco Bassi y el propio autor, Richard Grenet. Náufrago de Amor, la voz de Cristóbal In. Náufrago de Amor, la voz de Cristóbal In. Náufrago de Amor, la voz de Cristóbal In. Al sentir la soledad Tienes todo entre mis corazones porque sé Que no puedo estar sin ti Si es lo que no estoy muriendo porque soy Soy, soy un trago de amor Porque faltas tú Estás convertido en respiro Y eres todo mi sueño Por eso quiero volver a ti Comenzado a una sombra pude al fin dormir Confundiendo mis sueños Hace un buen momento Al sentirme despierto vi la realidad Ahora que ya es muy tarde y no quieres volver Al sentir la soledad Quiero estar en tu corazón porque sé Que no puedo estar sin ti Si es lo que no estoy muriendo porque soy Soy, soy un trago de amor Porque faltas tú Estás convertido en respiro Y eres todo mi sueño Por eso quiero volver a una sombra pude al fin dormir Y eres todo mi sueño Y eres todo mi sueño Por eso quiero volver a una sombra pude al fin dormir Y eres todo mi sueño 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 Náufrago de amor la canción de Richard Glennett la versión de Cristóbal In título que representa la tercera región la región de Atacama y llegamos a la décima canción finalista representa la novena región